¡Oye! ¡Ay no! No me involucres Papi No me involucres ¡Oye! ¡Oye! Ay no me involucres Que tú no eres de nada Una mami como yo Tu nunca te lavarás Te llenes una tupeta Me flin flin y hasta un tren Pero lo que tú no sabes Es que yo brillo también No me involucre 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 Papi Vamos al mapo Oye conguero Cuidame conguerito Y no me involucre No me involucre No, no ¡Date malto! Malto, 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 malto 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 Malto, 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 malto Malto, 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 malto No me involucre, no me involucre, no me involucre Ay, no me involucre, yo sé que tú has navegado Y ese carro es que tú has navegado Oye, papito, he prestado, es que yo tengo y tengo y tengo y yo también Así que no se me pegue porque yo estoy como él No me involucre, no me involucre, no me involucre No me involucre, no me involucre, no me involucre No me involucre, no me involucre, no me involucre Y me voy para el mambo No me involucre No me involucre, no me involucre Mazo, 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 mazo Mazo, 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 mazo Mazo, 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 mazo Mazo, 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 mazo Y me voy porque no me involucre contigo Es que tú eres dañino No me involucres Que yo tengo los míos también